Bueno, y empecemos con las opciones de visa que tienen los empresarios para mudarse a los Estados Unidos. ¿Cuáles son las opciones principales disponibles y cuáles son los factores importantes para decidir cuál de estas utilizar? Sí, la pregunta del millón siempre es, ¿cuál es la nacionalidad del aplicante? Que podría ser el emprendedor, fundador, inversionista, ejecutivo, o sea, las personas que se van a mudar a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasaportes tienen? Porque la visa E2 es la principal visa utilizada en estos casos cuando la nacionalidad del aplicante es la misma que la nacionalidad de los dueños de la empresa americana. Eso quiere decir, por ejemplo, si un emprendedor argentino quiere fundar una empresa en Estados Unidos y tiene el 100% de las acciones de la empresa americana, él puede ir bajo la misma visa porque tiene la misma nacionalidad que la empresa. Lo mismo aplica a los empleados que quieren traer de Argentina si tienen el pasaporte argentino. Ahora, si uno tiene pasaporte de un país que no tiene tratado con Estados Unidos, como Brasil, por ejemplo, ahí se le complica, tendría que utilizar un pasaporte europeo. Hay personas que tienen doble nacionalidad y podrían utilizar ese otro pasaporte. En el caso de que no aplique a la E2 por el tema de nacionalidad, la visa más utilizada es la visa L1, que es para transferencia entre empresas. O sea, la diferencia entre la E2 y la L1 es que para armar un emprendimiento nuevo en Estados Unidos y bajo la visa E2 no existe la necesidad de tener una empresa afuera. Pero si una solamente tiene la E1 como opción, tiene que existir una empresa en el país de origen y después se abre una subsidiaria en Estados Unidos para hacer la transferencia entre empresas. Eso sería la L1. O sea, la respuesta corta es E2 o L1. Ok. Y en cuanto a la E2 en particular, ¿qué es lo que necesitan probar principalmente para recibir su visa E2? Muy buena pregunta. Los requisitos principales son que uno tiene que demostrar que su inversión es sustancial y que no es marginal. Y lo que quiere decir eso es, para demostrar que una inversión es sustancial, tiene que demostrar la inversión superior o igual a lo que son los costos operativos proyectados para el primer año entero. Por ejemplo, si uno va como emprendedor y dueño principal, no se requiere un sueldo, pero tiene que demostrar que va a crear o generar trabajo para americanos. Y hay que calcular dos puestos de trabajo mínimamente más el costo para operar el negocio, que sería el costo de la oficina y las cosas de oficinas y proveen servicios nada más. Pero estamos hablando de costos acumulados por un año. La inversión tiene que ser superior a ese monto. Esa es la, para demostrar que es sustancial. Y la otra parte es demostrar que no es marginal. Y eso quiere decir, si la única persona que va a beneficiar del otorgamiento de la visa es el aplicante y su familia, sería considerado marginal y no calificaría. Tiene que demostrar más que nada que va a crear trabajo americano. Gracias. 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 Gracias.